Todo vehículo, por ley, requiere un mantenimiento y unas condiciones mínimas para funcionar y para no ser una amenaza contra la vida de los propios ocupantes y la vida de otras personas. Mi querido Dacia, al que consideraba un coche nuevo, ya no es tan nuevo. Ya han pasado cuatro años y el otro día recibí una carta de tráfico diciendo que tocaba pasar la ITV. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, hasta hace poco esto era cosa de mi esposa, pero ya soy un conductor y esa responsabilidad ha caído sobre mí. Que también me resulta mucho más fácil porque, bueno, puedo integrarlo, puedo hacerlo en cualquier momento. Al final he aprovechado un sábado para pasar la inspección técnica de vehículos y poner al día pues el estado de mi vehículo legalmente para poder circular. La fecha límite es el 9 de julio, la fecha límite que me han dado. Y aunque voy sobrado de tiempo, es el último fin de semana de junio, vamos a pasarla y vamos a ver qué tal funciona la ITV en este querido país. Pues ya tengo el sellito. Mi primer ITV, normalmente no la pasaba yo y ahora sí. Ahora es el hombre de la casa que lo pasa. Y ahora voy a poner la pegatina para que quiera un poco discreta. Mirad qué chiquitita es. Bueno, madre mía, qué calor, qué calor tal día como hoy en la ITV. Ya he pasado la ITV, ha sido una experiencia rápida, muy eficaz. Creo que es un servicio, creo que es público y hubo problemas en su momento porque querían como privatizarlo así y a mí me parece un servicio súper eficiente, súper profesional, te atienden rápido. Apenas había colas, había uno delante mía y en media hora lo tenía todo solucionado. Te hacen ahí un montón de pruebas, es muy divertido. Es como llevar el coche a lavar, pero con más cosas. Una de las cosas que he visto es que han cogido y se han metido aquí en el puerto este de aquí, que es la interfaz de conexión del coche. Pues ahí han estado haciendo no sé qué. Además, se ve que era inalámbrico porque lo metían y había una especie de antena wifi tipo pendrive y lo tenían conectado al ordenador que tenía la persona, el técnico que me estaba atendiendo. En la sala de espera te ponen wifi, te ponen tus máquinas de refrescos, pero realmente esperar lo que es esperar, no esperas nada. Es el trámite de estar ahí a que te llamen. Y nada, ya hasta el 2021, ya el Dacia Sandero ha alcanzado su mayoría de edad, su barbizba. Alcanzó los cuatro años de antigüedad y yo pensaba que tenía menos. Cuando me llegó la tarjeta de tráfico, creí que era... ¿Cómo va a ser esto? La carta de tráfico diciendo que te toca el ITV antes de julio. Bueno, hoy es el último fin de semana del mes de junio, con lo cual digo, bueno, más vale tenerlo ya cuanto antes mejor. De todas formas, me parece muy bien que los vehículos tengan rigurosas pruebas de seguridad porque un coche es muy peligroso. Entonces, un coche en cualquier estado no debería circular y así es, así es. Así que menos mal que hay regulaciones que estas cosas las controlan. Y bueno, pues tengo ya la mañana del sábado libre. Esto era lo que quería hacer. No voy a hacer mucho más. Salimos de las instalaciones de la ITV. Muy grata experiencia. Ahora voy a hacer un comentario en Google Maps, que eso siempre viene bien. Y de hecho voy a hacer unas cuantas fotos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!